...colombianos, son cuatro entonces. Me confundieron los colores. Bueno, son venezolanos, colombianos, argentinos y chilenos. Cuatro nacionalidades. Bien ahí, ¿eh? Lo estaba testeando a ver si estaba atento. Muy bien, muy bien. Algo lindo el día de hoy. Hay un hombre que conocemos mucho en esta pantalla. Bicampeón de América. Mauricio Pinilla. Hoy cumple años, por cierto. Está en el banquillo. No me digas. ¿En serio? Sí, sí. Está cumpliendo años. El Pirata, como se conoce al equipo de Coquimbo, ha felicitado en su cuenta de Twitter. A continuación vamos a repasar cómo forma el conjunto local de Germán Corniegue. Este es Coquimbo unido. Cano, Salas, Pereira, González, Osorio, Arabera, Iñiguez, Farfán, Abrigo, Montero. Y aquí aparece Pinto como el hombre de punta. Veremos cómo se ubica el venezolano Montero. Si es que arranca desde atrás o termina siendo una dupla arriba. Tienda postal para que veamos la formación a continuación de Aragua de Venezuela. Justis, Urpín, Zapata, Acuña, Iñiguez, Álvarez, Calderón, Febles, Torres, Navas y Pérez. Aquí están poniendo a Febles por derecha y a Navas por izquierda. Seguramente se van a mover estos dos porque en la previa los ponían al revés. Se viene el sorteo y los encargados de impartir justicia el día de hoy. En el estadio bicentenario Francisco Sánchez rumoroso. Aquí en Chile, en Coquimbo. El árbitro es el paraguayo Méndez. Un partido que estuvo a punto de jugarse a puertas cerradas debido a los incidentes violentos entre Coquimbo y el Audax italiano. Partido que por supuesto perdió el conjunto local en la primera jornada de la liga local. Mientras que el Aragua viene de ganar también en la primera jornada del fútbol venezolano. Buena la asistencia el día de hoy al bicentenario rumoroso. Que por cierto está estrenando técnico, ¿no? Que fala portugués. Peseiro, nuevo seleccionador venezolano. Mucha suerte para él, mucha suerte para la vino tinto también. Ya poquito falta en marzo, arrancan las eliminatorias. Hay que mencionar que es pleno verano en el sur del continente. Muchísimo calor en Chile. Seguramente eso va a jugar un papel importante en este partido. 81% de humedad el día de hoy. Eso es que usted sale de la ducha y ya está sudando, ¿no? Sí. Más o menos así. Ya estamos prontos para el arranque del partido. Le damos a todos la bienvenida. Esta es la Copa Sudamericana que se vive siempre en la casa aquí en Binesports. Tenemos tanto fútbol. Entre hoy y mañana, le digo, se juegan 11 partidos de la Copa Sudamericana. ¡Epa! Increíble. Lindo, ¿eh? Primera fase nomás. Para ponerse cómodo y disfrutar. Se habilitaron apenas el día martes las entradas para la visita. Precisamente por aquellos incidentes violentos. Afortunadamente todo tranquilo. El equipo de Aragua no tiene hooligans, así que se puede jugar. Bueno, increíble, ¿no? Que uno tenga que fijarse en ese tipo de cosas porque en Sudamérica pasa. Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado, pero este equipo de Maracay, muy nuevo, muy jovencito. Apenas cumpleaños o inició su vida en el 2002. Bueno, nació en Caracas y luego el equipo fue movido a Maracay. Muy bien. Nos empieza a saludar la gente ya, Pablo. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, un gran abrazo para todos. Se viene una nueva temporada aquí en la pantalla de BN Sport con las competencias más importantes de sur del continente. Hoy tiene locker usted, ¿no? Sí, claro. Ahí estaremos. Aquí vemos la estampa de Calderón. De Homero Calderón. Uno de los hombres mediocampistas en zona de contención para el equipo de Enrique García. Como está la hinchada, ¿eh? Qué lindo. Qué lindo espectáculo. Bueno, tenemos un pequeño retraso porque nos debemos estar colocando simultáneo con los otros partidos, ¿no? Sí. Eso me informa a nuestro productor Miguel Querales. Un abrazo para él y toda la gente que está en el control trabajando para que esta imagen se vea así de hermosa. La recomendación de la Combe Bole que todos los partidos empiezan a la misma hora, en el mismo momento para que nadie tenga ventaja deportiva. Así es. Así es. Y ya se mueve el centro del sistema nervioso del mundo. Arrancan los primeros 45 desde el Bicentenario Francisco Sánchez rumoroso en Coquimbo, comenta Pablo Mariño. Y relata Oscar Salazar en la casa del fútbol, el partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana en Binesports. Y ya viene saliendo Salas. Aquí se conectaba con Farfán, Matías Pinto, la que venía por esa pelota. Habrá lateral para el conjunto de caza para el Coquimbo que no quiere sorpresas. Va al ataque enseguida. ¡Piso, piso! Coreña, Germán, el hombre encargado del barbón el día de hoy. Aquí viene retrasada la pelota para Rubén Farfán. Se va a venir el centro, la busca a la vena. Le quitaban y lo desarmaban. Para Me Gusto hay córner, ¿eh? Sí, habrá córner para Coquimbo. Y claro, hay que chequear el reloj. Enrique García ya mirando los pormenores del partido no hace ni un minuto que arrancó y ya hay un córner en contra. Atento con la altura de Montero, el venezolano. Irónicamente está para el equipo local el día de hoy para el conjunto chileno. Ya autoriza el cobro el paraguayo. Se viene cerradicto. Salen los puños allí de Justin. La pelota que queda de Robote le va a pegar de primera intención. Muy desviado el cobro. El tiro más bien de Rubén Farfán. Minuto y medio. Tardó el conjunto local en acercarse al área rival. Movió la pelota bien por la banda derecha. Conseguió una pelota parada. Floja la salida del arquero. Creo que a mitad de camino se da cuenta que se va a quedar lejos de su posición. Salió muy rápido para lo que pedía la jugada. Y después un disparo totalmente desviado. Son dos delanteros los que tiene Coquimbo. Montero y Pinto. Están arriba. Intentaba mortecuar la pelota para que la buscara José Torres. La revolución ahora es de John Salas. El apoyo con el portero, con el capitán también es Matías Cano. El argentino, ¿no? El toque de Pereira. Ahí está Pereira y González, ¿no? Sí, Pereira es el central por izquierda. González es el central por la derecha. Y Osorio es el lateral izquierdo. Aunque Pereira suele jugar por izquierda, Daniel. Sí, es una defensa de cuatro la que tiene Coquimbo. Con dos en la recuperación. Un enganche. Uno que va suelto por las bandas. Y después lo que te decía, Montero y Pinto. Arriba. La pelota la pide Navas. Allá lo pone a lo profundo. Sale primero González con el corte. Y ahora saque el lateral de Naragua. Bien, allí la marca llegó. Federico Pereira. Pereira es uno de los tres argentinos que tiene el conjunto chileno. Hoy, entre los titulares, ¿no? Llegués con la recuperación. Intentaba filtrar el balón, pero allí parado estaba bien. Gaspare Íñiguez. Este es el otro argentino. Aquí la conducción de Matías Pinto. Buena apertura por derecha. Qué pelota le puso a Abrigo. ¿Qué hace Abrigo? Toca de primera intención con Farfar. El centro, el corazón del área para nadie. Tiene que rechazar. Sale bien al corte otra vez. González desde el fondo. El cabezazo que ganaba primero. Febles. Allí está Íñiguez. Bien al corte. Salía Llegués. Habrá lateral para el Coquimbo. No es muy alto. Pero tiene un toque con la zurda Pinto. Metió un cambio de frente. Fantástico recién, ¿eh? Me parece que lo bajaba a Raffan sin falta. ¿Sabes lo que estoy viendo, Oscar? Señor. Muy físico el Aragua. Demasiado al choque va. Qué pelota le regaló. Ojo que se viene Álvarez. La puede cambiar el sector derecho. Viene corriendo Daniel Febles. Era quien tomaba esa pelota. Ahora rebote y córner para la visita. ¡Para el agua! Cuando parecía que el que dominaba era Coquimbo y estaba cerquita por lo menos de sacar un disparo de media distancia. Un mal pase. Un cambio de frente por abajo. La recuperación de uno de los mediocampistas del conjunto venezolano Febles. que tuvo la tranquilidad de ir hasta la puerta del área rival sin que nadie se interporta en el camino. Ya sube el colombiano Zapata. Al cabezazo. También está Acuña. Se subieron los dos centrales. Aquí se viene el cobro. Viene el corazón del área. Viene el rechazo. Se cobra desde el mismo ángulo. Segundo tiro de esquina para el conjunto visitante de Enrique García. ¿Te hablé del calor? Sí. Hay que también mencionar al sol. Porque es complicado. Se ejecuta de nuevo. Viene el mismo palo. Saltaba Zapata. Allí tranquilo controla el fondo Matías Cano que va a buscar la contra. El intento de salida rápida controlado de nuevo por Octavio Zapata. Tiene que apoyarse en su portero. Aquí está Jonathan Justis. Saca de zurda y no se compromete la pelota que se va. La lateral era muy fuerte para el control allí sobre la banda. El toque abierto de Gaspar Íñiguez. Aquí estaba Pereira. Se cambiaron de banda Pereira y González. Vienen rotando mucho allí en el fondo. Qué raro. Matías Pinto que viene cayendo. Recupera a Matías. Intentaba la diagonal pero nadie que se mostraba. Cuando intentaba el pase para Aravena. Recupera. Ahora del otro sector. Viene saliendo Salas. Aquí hay falta. Sí, falta sobre Torres. Y la falta fue de Pereira que salió muy lejos uno de los centrales. Demasiadas imprecisiones en la mitad de la cancha. Porque intenta ser protagonista y dueño de la pelota. El Coquimbo. Cuando llega a tres cuartos de cancha. Empieza a cometer errores. Y ahí aparecen los movimientos permanentes de Aragua. Que es un equipo que aguanta. Que espera. Pero que sale rápido de contra. Saldrá desde el fondo Acuña. Acuña sobre la banda. El toque para Llegués. Allí viene pisando el que recibe Torres. José. Le salía en la marca. Sigue siendo pelota de Aragua. Detalles que vamos viendo en el arranque de esta temporada. Se ve bastante mal. Por lo menos a nivel color el césped. Sí, sí, sí. No veo que la pelota pique mal todavía. Bien la buscaba sobre la banda. Allí viene el control. Salió, me parecía que con el brazo abierto Acuña. Sin embargo, no le da falta el central. La transición es cortada por Diego Aravena. El ataque de nuevo con los pies de José Torres. Por derecha ya abre Calderón. La salida ahora de Zapata. Abierto está Orpinian. Buscaban primero a Feuble. Le roban la pelota y se viene la contra. No se entiende con Gaspar. Ahora sí sale Íñiguez. A ver qué hace Gaspar. Lo vienen bajando sin falta. La conexión sí. Pitó la primera. Qué bien había salido. Uno de los centrales de Venezuela, Acuña. Con potencia, con personalidad. Después hay una falta típica cuando intenta recuperar la pelota en el retroceso. Sigue siendo un equipo físico el venezolano. No está yendo tan al choque. Y le robó la pelota momentáneamente a Coquimbo. Está movidito el partido. Por derecha. Farfán. Bajaba la pelota. Farfán de nuevo intenta conectar allí. Lateral. Ocho minutos. No van a aguantar así todo el partido. Cómo han corrido ambos. Ese era Corengia, el argentino, el técnico del conjunto local. Bastante joven, ¿eh? 38 años nada más. González que se apoya de nuevo en Matías Cano. Aquí la estampa del capitán del equipo pirata. La apertura por el sector derecho. Farfán que no la ve venir. Le pega en la espalda. Es rechazado de nuevo desde el fondo por Moisés. Aquí viene el control orientado de Salas. Salas con el centro. Se va cerrando demasiado. Tranquilo, Jonathan Justice en el fondo. Calderón. El movimiento lo marcaba Torres. Sin embargo, prefiere tocar allí arriba con Daniel Febles. La devolución, Calderón de nuevo. La salida por izquierda con Pedro Álvarez. Este es Moisés Acuña. No presiona Coquimbo. Sale con total tranquilidad hasta la mitad de la cancha de agua. Torres. Por izquierda y espera Lleguis. La devolución para que arranque otra vez dominando la pelota Navas. Cambia de sector. Aquí aparece César Urpina. El lateral por derecha del equipo visitante de la Aragua. Siempre Acuña el centro para Navi. Tranquilo al fondo. Controlado por Matías Cano. No le gusta nada lo que está viendo al técnico local. Lo vemos permanentemente dando indicaciones. Gritando, gesticulando. Porque tardó menos de un minuto Coquimbo en llegar al área rival. Desde entonces ni se acerca y encima ya no tiene la pelota. Ahí tocaba el venezolano Montero con Arabina. Montero que llega de nuevo. Intenta pero sale desde el fondo otra vez cortando Calderón. El pase ahora por derecha Rubén Farfán que se anima a tirar el centro. Viene el corazón del área. Ahí está el primero. Betoquito lo dejaba. Salía Zapata cortando. Si lo dejaba rematar. ¿No era para pegarle de primera? Sí. Lo vieron bajando feo Álvarez. A ver si lo molestan sobre la humanidad de Rubén Farfán. Lo vio venir. Frenó la carrera. Esperó el golpe. Y se tiró. Hubo falta, sí. Pero también la vendió muy bien Farfán. Y en un momento complicado. Cuando sigue dando indicaciones al técnico del equipo local. No encontraba la manera. Tuvo una chance Coquimbo. Y ahora tendrá... ¿No cobró nada? Ah bueno. Pensé que había cobrado falta. Mira. Te iba a decir que tendrá una chance de protaparada. Pero el árbitro entendió que no era falta. Qué lindo que se escucha el Bicentenario. El robo ahora por parte de Álvarez. Aquí viene Febles. El control de Febles viene cayendo. Para mí... Lo venía bajando también. Me parecía falta de González. Aquí se viene el control por parte del Pirata. Intenta la conexión allí. Estaba muy retrasado Abrigo. Por eso la pelota iba también mal para él. La tiene Navas ahora. Busca la salida. Se mete entre los hombres. Qué velocidad de Navas. Aquí arranca el venezolano. A ver si la pone filtrada. Estaba esperándolo Pérez. Viene cayendo Navas. Y el cobro es a favor de Coquimbo. Mirá la gente de Aragua. Poquitos pero hay. Sí. Te cuento un poquito de Coquimbo. Es una ciudad portuaria. Está en el norte chico de Chile. Esto es importante mencionarlo porque cuanto más al norte estás. Ya sea en Argentina o en Chile que son países limítrofes. Más calor se siente. Más caluroso es. Al ser una ciudad portuaria que está prácticamente limitando con el océano pacífico. También se siente una brisa. Todo eso también juega un papel importante en los partidos. Hay humedad y todo pero corre brisita. Es muy importante. Pero fíjate que los que están jugando de aquel lado. Es decir de la parte alta de la pantalla. Están sufriendo porque le pega el sol de frente. Los demás no. Aunque la sensación térmica también. Buen control de Febles. Pincha balón para que corra aquí Navas. Por poco llega la pierna de Edan Gilbert. Navas. En las pocas oportunidades que ha tenido... Epa, ojo eh. Ojo que Zapata extendió el brazo. Bueno. Y cobró falta. Las pocas oportunidades que ha tenido Aragua con la pelota. No se ve para nada mal cuando tocan el balón. Están precisos. Buscan siempre a los compañeros que están adelante. Y son rápidos. Miran hacia adelante. No tocan tanto. Necesita menos toques. Yo no sé si le falta. Se llama Octavio Zapata. Colombiano. Aragua llega tras un estreno pletórico en el torneo nacional. Venciendo 3 por 1 a los metropolitanos. Inicio de la nueva temporada. Primer partido. Coquimbo. 13 minutos en la pantalla de Binesports. Se cobra a favor del equipo pirata de Coquimbo. Este Joe Abrigo. Viene el cobro del 10 zurdo. Intentaba allí pero se levanta otra vez Octavio Zapata. La devolución y reventaba desde el fondo Moisés Acuña. Viene el control arriba de Pérez. Intentaba devolver Pérez. Pierde allí el control Calderón. Sale Acuña de nuevo. Lo vienen tumbando sin balón. Pide falta. Retrocede Matías Pinto. Aquí ya sale Salas. Le pone pausa. Tranquilidad en el fondo. Fara Federico Pereira. Y el salir desde el fondo Coquimbo. El pase de Matías es bueno. Aquí viene Farfane. Intentaba eludir a Llegues. Bien le pone el cuerpo. Le pone también la experiencia. Tiene que reventar por la banda si no quiere complicaciones. Así lo hace Llegues. Cerró muy bien el lateral izquierdo de Aragua. Después se complicó solo. Se quedó sin ángulo. A ver qué hace Salas. Escuchaste la palabra del técnico. Movete, movelo, jugá. Son palabras tan simples. Pero a veces parece tan difícil que se hagan los partidos. Un partido que arrancó con un ritmo. Que daba la sensación que iba a ser eléctrico. Por lo que decimos antes. Un minuto. Y ya tenían una chance. Pero se ha vuelto lento. Sobre todo por lo que propone. Y lo que intenta imponer Coquimbo. Volviendo a lo que decía el técnico de Movete. Es que, claro, los ve parados y ninguno corre el espacio. Es que no juegan sin balón. Exacto. La importancia que hay en el fútbol de jugar con o sin pelota. Si cuando vos tenés el balón, levantás la cabeza y están todos tus compañeros marcados. Y nadie se mueve. Es imposible que desun pase. Claro. Se viene el cobro y es de Joe Abrego. Viene el segundo palo. Primero sale Jonathan Justice. Se queda con ella el portero. Y capitán también curioso. Los dos capitanes son los porteros. A muchos técnicos no les gusta esto, ¿no? Porque a la hora del reclamo... Pues la verdad es que no cuenta con el acierto y la cercanía. Sí. Un arquero irá a hablarle al juez central. Bueno, si me preguntás a mí en lo personal, me parece que la posición ideal es la de mediocampista. Sí. Para ser capitán. Sí. Hay técnicos que eligen a los centros delanteros. Hay otros que eligen a los defensores centrales. Lo del arquero también tiene que ver con la personalidad. Por ejemplo, Chilabert era capitán y nadie se quejaba. Claro. José Luis Chilabert. ¿Qué le ibas a decir a Chilabert? Fenómeno, ¿no? Dos o tres veces, no recuerdo ahora, fue elegido el mejor arquero del mundo. Salió campeón del mundo jugando con Vélez. Jugó mundial. Arquero goleador porque matiaba tiros libres. Penales. Aquí está Rubén saliendo de nuevo. La está pidiendo Diego Aravena, pero prefiere cambiar de sector. Allí sale el primer a la pierna de César Urpine. Intenta tirarle hacia adelante buscando a Héctor Eduardo Pérez, pero no tiene suerte esta vez. El control de Gaspar Íñiguez. Este es Víctor González. La pide Pereira. Recibe y sale Pereira. ¿Va a meter el balonazo? No, prefiere jugar por bajo. Aquí está Abrigo. Abrigo consciente y toca de nuevo con González. Por izquierda aparece Raúl Osorio. Buena pelota filtrada. El que corre es Diego Aravena. No va a llegar primero. Primero sale la marca Octavio Zapata. Revienta de manera inteligente. Sacará desde el fondo Jonathan Justis. ¿Te acordás de Claudio Reina, el ex futbolista de la selección de Estados Unidos? Sí, claro. Bueno, hoy el hijo, Gio Reina, debutó con un golazo con la camiseta de la Borussia Dortmund. Un golazo, eh. Gio Reina. Sí, señor. Pero un delicatese. Lo tanto complicado si ahí está Haaland. Ojo con esta. Le viene colocando el cuerpo. Parece sin falta lo que hizo Pereira. ¿Había fuera de juego primero? Sí. Sí, sí. Lo que pasa es que con las nubas normativas tardan un día y medio más o menos en cobrar. Bien, aquí el partido sigue exactamente de la misma manera. En 18 minutos se presta en la pelota. Ninguno de los dos presiona la salida del rival. Por ende se vuelve un torno aburrido y lento. Porque hasta que cruza la mitad de la cancha no hay ni siquiera intención de mirar al arco rival. Bueno, ojo a esta mala salida. Aquí venía el toque por izquierda. Recibe Pedro Álvarez. Es el toque de la zona medular donde aparece siempre Navas. Intentaba cambiar pero recupera a Diego Aravena. Viene saliendo Gaspar. Aquí está Aravena de nuevo. Por derecha el retroceso con Íñigo Gaspar. Íñigo es que tira un pelotazo. Es bueno el control arriba de Matías Pinto. Giraba pero le quitaban la pelota. Se durmió Matías. Aquí viene de nuevo Farfán. Arranca Rubén. Pisa y toca con abrigo. Joe que viene pasando. Negocia el lateral pero será del agua. Confuso un poquitico allí. Coquimbo debutando. En la Copa Sudamericana. Aragua haciéndolo por segunda vez. Ya estuvo por aquí en el 2008. No tuvo ninguna victoria pero sí alcanzó algún empate. Abrigo. Ya la pide Osorio. Filtra varón Osorio. El control de Pinto. Viene Osorio. De nuevo el centro que me parece malísimo. Se va desbordando. Todavía no. Se mantuvo en juego. Tiene que rechazar desde ahí. Llegués. Cuando llegues tiene algo muy bueno que es como cubrir la posición. Y tiene algo muy malo como es rechazar la pelota. Ya van dos al igual. La tira siempre afuera. Sí. Aquí viene pasando Matías Pinto. Intentaba filtrar. Recupera Abrigo. Joe. Que no puede salir otra vez en la transición. Sale José Llegués. Sacará desde el fondo. Jonathan Justice. Buen partido de Llegués hasta el momento. Lo que decían, ¿no? En los cortes perfecto pero en el rechazo. Sí. Muy, muy irregular. Igual muestra cosas interesantes a la hora de salir jugando. El tema que no ha salido jugando mucho porque a la laguas no se lo permite. ¿Qué pasa ahora con el intercomunicador? ¿Todo bien? El árbitro hablando con alguien ahí. 21 minutos del encuentro. Orpina con el pelotazo y pocas ideas. Cano que tiene que salir de manera poco ortodoxa. Rifando la pelota y otra vez el control de Raúl Osorio. Allá la pone a correr para Matías Pinto. Lo marca de cerca Zapata. Gana la posición Pinto. Bien corrige Zapata pero le dio Abrigo. Abrigo que cambia por derecha para la aparición de Rubén Farfán. El centro viene buscándola allí Matías. Matías no podría concretarla. Tiene que salir el cabellazo otra vez de José Llegués. Intenta. Falta sobre Febles primero. Te digo que hasta el momento lo mejor del partido es la hinchada. No ha parado de alentar. Ensordecedor el aliento. Y el partido sigue siendo con la misma temática. Un equipo que espera. Que es el visitante. Algo normal, comprensible. Previsible también. Y otro que propone. Pero propone con limitaciones. Porque Coquimbo intenta. Pero cuando llega a tres cuartos. No aprieta el acelerador. Siguen con la misma lentitud. Febles. No puede pasar a su compatriota. Lo marca bien Andrés Montero. Contó con suerte y sale desde el fondo. Homero Calderón colocando un pelotazo. Todo bien Matías Cano. Muy bien el portero. Bien por el arquero. Bien por el arquero. Que tiene que estar atento en este tipo de jugadas. Ya hemos visto que Cano es un arquero que le gusta estar adelantado. Sí. Porque hace un ratito nada más se terminó rechazando una pelota prácticamente en la posición de un volante de un mediocampista. Aquí el árbitro habla con Álvarez. Porque Aragua por momentos toca la pelota pero después vuelve a la parte física. Corta mucho el juego. La devolución para Pereira que se vio en aprietos. Corría muy rápido allí José Torres. Aquí sale de nuevo el argentino. Pereira. El pelotazo así de Pereira. Regalando balón para Aragua. Auri Rojos y Auri Negro disputando. Ah, mira quién está aquí. Mauricio. El hombre que estuvo a punto de darle una victoria histórica en el Mundial a Chile. Con ese remate. Qué buena memoria. Sí, porque él tiene un tatuaje de eso. Sí, sí. 24 minutos del partido. Aprovechamos la salida tranquila de Coquimbo para saludarlos a todos. Usted se puede comunicar con nosotros, claro que sí. Arroba Pablo F. Marino. Arroba Oscar S. Salazar. Sí, Marino porque... Sí, la Eñe aquí. La Eñe quedó en el pasado. Ok, Pablo F. Marino y Oscar F. Salazar. El suyo más fácil. Nuestra cuenta en Twitter de Binesports es arroba S. Binesports para quienes hablamos español. Sí, señor. Y para los que hablan inglés. Binesports USA. Oh, qué toquecito le dejaron allí, ¿eh? Qué toquecito le dejaron a Montero. Si tenemos que hacer un resumen de lo que ha sido este primer tiempo, son más faltas, más infracciones que otra cosa. Sí. El taquito lo intentaba Matías Pinto. Aquí sale el pecho primero de Pereira. Le dejó la pelota para Diego. Uy, aquí hay falta. Y el árbitro tiene que empezar a sacar tarjeta porque si no esto se le va a ir de las manos. Están calentándose un poquito, ¿eh? No por exceso de violencia, sino por acumulación de faltas. Ya son demasiadas. Es constante. Evidentemente es el mensaje, ¿no? Bueno, si no podemos recuperar, tenemos que cortar el juego cuanto antes. Coreña corrigiendo. 26 minutos del encuentro. Al cobro viene Joe Abrego. Efecto. Hacia afuera. Allí está la cobertura de Octavio Zapata, que ha tenido mucho trabajo en el fondo. Se va a venir el cobro. 26. Es bueno. Primero aparece allí Calderón, sacando la cabeza. El que recupera es Álvarez. Viene reventando para nadie. Y le llega siempre a Víctor González, todo tranquilo en el fondo. Este es Salas. John Salas con el pelotazo. Por derecho, siempre buscando a Rubén Farfana. El que llega al control es Montero, pero lo viene bajando. Sigue Montero. Pasó Montero. El centro. El segundo palo. Se atravesó. Primero Arpin. La pelota de Jonathan Justis. No lo puede creer el técnico del local. Porque en esta sí la hizo bien Coquimbo. Sin embargo, está fallando en los últimos metros. Otra vez una pelota dentro del área. No pudieron definir bien por el arquero Justis. Reventa Zapata. Busca la conexión arriba con Héctor Eduardo Pérez. Habrá lateral siempre atento. Víctor González. Calderón. Urpín. Calderón. La pide ahí cerquista Álvarez. Sube toda la línea en el agua. Intenta buscar el primero y dar la sorpresa aquí en Chile. En Coquimbo. Buena apertura. Aquí viene subiendo Urpín de nuevo. Mirá hasta donde vino a defender Montero. Ahí se durmió Montero. Recupera Urpín. La pide y el centro de Calderón. Mirá el segundo palo para Nadia. Allí va a salir controlando tranquilamente el fondo. La viene corriendo John Salas. Pilotazo de Salas. En la zona medular intenta ganar el cabezazo. Pero no puede. Gaspar que revienta. Busca la conexión y la rapidez de Matías Pinto. Le pone bien el cuerpo. Sale Zapata. Va a ganar Zapata. Capinto que se viene cayendo. No pasa nada. Dice el central que estaba a un metro nomás. Regala balón. Y ahora sale jugando Osorio. Se va a venir al segundo palo. El centro. Ahí está. Aparecía primero Rubén Farfán. Descolgaba. Gana otra vez. Íñiguez. No le pega a Íñiguez. Diego. El remate de Diego Arbina. Se va desviado. Ha mejorado notablemente Coquimbo. Por momentos es extremadamente. Superior al agua. Digo por momentos. Porque todavía no hemos tenido llegada clara. Sin embargo da la sensación que tirar centros. No parece ser. La mejor fórmula. Porque los delanteros del conjunto chino son todos chiquitos. En la situación anterior. Cuando fue a intentar tocar la pelota Abrigo y Pinto. No llegaban. Aplauden el técnico. Primera vez en el partido que aplaude. Aquí está el hombre del remate Diego Arbina. Tocaba pero pierde. Gaspar Íñiguez. Se viene la contra. Atento que se viene Aragua. La tiene Navas. A ver si levanta la mirada. Toca la frontal. Febles le va a pegar al arco. Pero le pegó a ese Febles. ¿De verdad le pegó al arco? Bueno. Uno tiene que pensar que sí. Le pegó muy mal obviamente. Pero vale la intención. Salía Sales. Otra vez el corte de Llegués. Que tiene que subir a la marca. Le dejó un recuerdito allí a Rubén Farfán. Auri Negros y Auri Rojos. Piratas y Chocolateros disputándose el partido de ida. De la primera fase de la Combebol Sudamericana. Aquí vienen otra vez presionando a Íñiguez. Que viene perdiendo de nuevo la pelota. El acoso de Pérez. El acoso de Pérez es tan grave que le comete falta. Son demasiadas faltas. Te voy a buscar el dato cuántas faltas cometió este equipo. Son muchas. Sí, pero mira. Lo que hace Íñiguez compromete en dos ocasiones a su equipo. Sí. Se complicó. Cuando quedó de frente a su propio arco se dio cuenta que estaba complicado. Si el mediocampista defensivo termina de frente a su arco. Está mal. Tiene que siempre estar de espaldas el arco. Salgo cuando vas a cerrar, ¿no? Claro. Sensaciones del partido, querido Pablo, el 31. Que es esperable lo que está sucediendo. Ya pasamos la primera media hora del partido. Esperable, digo, porque generalmente en las competencias internacionales siempre los equipos locales son los que proponen. Lo que imponen el juego. Ha tenido dos chances nada más. Ninguna clara. Solamente quedan todos en tensión. Por parte del conjunto venezolano. Está bien cerrado atrás. Cuando hace esto, tiene más claridad que Coquimbo. Porque toca mejor la pelota, tiene más precisión. Encuentra más espacios. Necesita menos toques para llegar al área. Pero tiene cero presidencia en el área real. Se viene la contra y sale rápidamente allí intentando el pase filtrado. A ver el control de Matías Pinto que abre por izquierda. Allí se viene Osorio. Osorio que pinta la diagonal. Qué bien que ha estado Zapata en la cobertura. Ahora córner. ¡Vamos! El cobro lo hace el mismo Andrés Montero. Se asoma el peligro de nuevo sobre el pórtico de Aragua. Se viene el centro cerradito. El primer palo viene peinando allí. O al menos eso intentaba González. Qué mal ha manejado las pelotas paradas con Quimbo. Sí. Si hay dos puntos llamativos mientras vemos que Zapata está con problemas en la rodilla izquierda. Digo, dos puntos llamativos en este primer tiempo. La cantidad de pelotas paradas que tuvo Coquimbo y ninguna manejó bien. Y la cantidad de faltas que hizo Aragua. Obviamente una tiene que ver con la otra, ¿no? Claro. ¿Todo bien con Zapata? Parece que sí. La toma siempre va a la gente de Aragua. Son aproximadamente 20. Pero el director debe estar sorprendido. Pero no dejan de gritar en este estadio. Qué maravilla. Así es nuestra Copa Sudamericana. Sale desde el fondo Salas. Gana Urpín. Íñiguez. El toque de nuevo retrasado de Montero. Íñiguez que empieza a triangular con Abrigo. No con un Abrigo, sino con Joe Abrigo. Algo que hoy no necesita nadie. No. Porque el calor es intenso. No aquí. Salas. Federico Pereira. La pelota muy larga, pero llega González allí al control. No propone presión, sino hasta que al menos pasa a la zona medular el equipo de Coquimbo. Eso a su Aragua. Esperar y después pelotazo. También prefiere el pelotazo Matías Cano. Sale bien y se queda con ella. Justis. El toque largo allá viene corriéndola Héctor Pérez. Se va a desbordar y será Saki a favor de Aragua. Aquí está Torres. Ninguno de los dos presiona. Zapata con el toque. No podía controlarla desde el fondo. Acuña. Acuña que es apurado y tiene que mandar un pase así. Álvarez que gana el cabezazo. El toque rápido que era de Navas. Sale otra vez por derecha Calderón. Aquí se viene Urpina. Arranca César. Se lleva la marca. Lo deja tirado a Sori. Oh, venía el primer palo. Allí se zambulla Iñiguez. Viene el control desde el fondo. Otra vez del hombre de zona de máquinas. Se viene el remate. Pide en mano. Pero no hay. Eso aprecia el central también. Aquí no puede sacarla. Álvarez será de Coquimbo. ¿Qué hizo Álvarez? La quiso controlar con la parte interna de Botín. Y la mandó fuera. La propuesta del capitán es salir por derecha. Fede Pereira. El pelotazo. Y la búsqueda. Primero había falta de Rubén. Falta de Rubén sobre Moisés Acuña. Te hablaba antes de las faltas. Bueno, te voy a contar algo. La posición está muy pareja. 56 a 44. 56 a favor de Coquimbo, obviamente. Y las faltas. Ahí sí gana Aragua. Hay muchas más faltas del conjunto venezolano. Aquí había falta porque le ponía el cuerpo. En realidad le chocaba la espalda. Esta sí es una situación a favor de Aragua. Intenta imprimir velocidad, pero otra vez Pereira en el fondo. Impreciso en zona medular. Bueno, ambos equipos imprecisos en zona medular. Pereira. La devolución para portero y capitán Matigas Cano. Abierto está siempre esperándola. González. Prefiero otra vez tocar con Pereira. La está pidiendo Salas que se va pegadito a la banda. Allí viene Pereira. Manda un pelotazo para que siempre la corra por el mismo lugar. Farfán y se hace repetitivo. Viene el control sobre Llegui. Saca el centro. Farfán para nadie. La pelota se fue. 36 minutos. No ha tenido ni una chance Aragua. Coquimbo, si somos generosos, le damos dos. Sí. Pero ninguna del arquero ha sido protagonista. Por ahora, Cano ha sacado, ha rechazado en posición de central. Y Justis sí ha tenido una o dos oportunidades donde controló bien la pelota. Importante el trabajo de Pereira en el fondo. Cubre como central los dos flancos. González se va un poquito más pegado a la banda. Y lo deja con esa responsabilidad. Aquí viene el rechazo de Osorio. Salía bien de cabeza Diego Aravena. Diego que toca por derecha, pero hoy falta primero. Parece que la da por protocolo, ¿no? Porque va en la cara. Abrigo dice que intenta controlar la pelota. El árbitro levanta la mano, que es indirecto. A ver. En realidad falta no hay. Lo que hay es jugada peligrosa. No lo toca. Se le va a alargar el balón. Lo quiere controlar. Lo que le da en la cara al jugador de Aragua es la pelota, nada más. Uh, se calentó el partido, ¿eh? Pinto lo dijo de todo al árbitro, ¿eh? ¿Fue al árbitro? Al árbitro o a un jugador de Aragua, pero... Yo creo que lo va a llamar a Pinto. ¿Con abrigo? Pero ese abrigo se había ido de la jugada. Sí, abrigo no estaba. Aquí está Febles, que tuvo un disparo horrible frente al arco. Es la única que ha tenido, Febles. Empezó muy bien, pero se ha diluido en el encuentro. Aquí le va a pegar José Torres al palón. Hay cobro peligroso en 39. Ya viene el centro de Torres al primer palo. Aparecía la cabeza de Pérez, pero no era lo suficientemente fuerte. Le quería pegar en la filtra. No hay fuera de juego. Sí ha adelantado. ¡Bien! Primer disparo al arco del partido del equipo venezolano. Ya no valía. Se perfila mal. Y otra vez, un rechazo malo desde atrás. Es que unos jugadores tienen problemas para controlar la pelota. Llegués. Pereira. Aquí sale Torres. El toque con Navas. Intenta filtrar. De Taquito la deja allí para que asuma la posición de ataque. Álvarez. Abre la pelota por derecha. Urpin recibe. Tiene mucho espacio para empezar a pensar. Urpin que tira una pelota filtrada para que corriera ya Pérez. Pérez que viene ganando la bajana. Está revolcándose de dolor Pérez. A ver. El árbitro hizo el gesto de choque. Chocaron los dos. La pelota que se le va larga. Está muy fuerte el de Coquimbo. Para mí faltas. Por más que toca la pelota primero. Te digo, tuvo suerte que lo engancha de costado. Si va de frente, se puede ilusionar. Sí, porque se le llevó la espirilla, ¿no? Sí. Le recordamos que estaremos en el medio tiempo con The Express Haftain Show. Repasando lo que ha sido la primera parte entre Coquimbo y Aragua. Aquí está la salida de Montero que va a entregar el balón en señal de Fair Play. No. Prefiere jugar en el fondo para que salga tranquilamente el capitán Cano. Pereira. El balonazo de Pereira. No fructífero. Se lleva con ella Jonathan Justes. El aliento no ha cesado, no ha mermado. Pero sí han aparecido los silbidos. Obviamente cada vez que toca la pelota el arquero y capitán rival. Porque el público entiende, cree que hace tiempo. Pero también hay murmullos. Porque Coquimbo, yo creo que prometió más en el arranque de lo que terminó siendo en este primer tiempo. Sin embargo, te digo algo, Pablo. Aquí está haciendo negocio Aragua. Y claro. Después se lo lleva Venezuela. También hay que tener en cuenta que arranca el año, las competiciones, la pretemporada hace muy poquito tiempo. Las piernas no están tan blandas, están muy duras. Todo eso es entendible. Pero es la primera fase de clasificación a la Copa Sudamericana. Entonces, tienen que mostrar sus cartas. Obviamente el equipo local no solo tiene que ganar, sino que tiene que hacer la mayor cantidad de goles. Para ir a defender el resultado cuando te vas de visitante. Un 0 a 0, obviamente, es el mejor resultado para el visitante. Porque define el local. Aunque algunos dicen que si sos local y salís 0 a 0, cuando vas allá, metés un gol, ya complica. Sí. Es un juego más de matemática que de otra cosa. Pelota muy larga, pero con mala dirección de Homero Calderoni. Mirá que buena es esta de acá, ¿no? Ojo que se viene Andrés Montero. Arranca el venezolano, le puede pegar al arco Montero que la filtra. Buscaba ya la perición de Matías Pinto. Bien en el fondo aparece Calderón de nuevo. Se equivocó Calderón, pero recupera Calderón. La salida ahora de Álvarez. Querido que Montero terminó jugando como volante por izquierda. Pinto es el número 9. Abrigo. Se pone como falso 9. Se reacomodó con Quimbo, pero todavía no puede. Calderón que le deja pasito allí para Navas. Aquí la pedía Torres. Calderón pone a correr a Urpin. Llega Urpin. Sí, qué buena pelota le puso Urpin. Va a sacar el centro Urpin. Que viene al primer paro. Buscaba Feblitz. Se atraviesa Osorio. Ahora córner para el agua. 43 de partido. Todos los córneres. También visto que es el árbitro. Diciendo que no se agarren, que no se tomen, que no se empujen. Ya viene el centro de Torres. Es pasadito. Ojo con lo que hace Cano. Uy, lo que hizo Cano. Y se puede venir ahora la contra. Lo tomó Valparada. Ojo con la defensa. Se viene Rubén Farfán. Puede pegarle al primero. Cruce a Farfán al segundo palo. Aparece Matías. Estuvo el primero Matías Pinto. La salida prodigiosa de Jonathan Justice. Evita lo que pudo ser el primero del partido. Me parece que el pase no fue bueno. Fue muy abierto. Cuando llegó a pegarle Pinto, ya estaba desacomodado. Aquí viene Montero. Montero. La vía con Alves. Paro de Montero. Desviado por Zapata. Ahora córner. La bronca de Pinto. Aquí da la sensación que duda un segundo. Después cuando da el pase, lo da muy largo. Llega desarmado. Casi sin ángulo. Bien por el arquero. Muy bien por Justice. Es bueno estar arquero. Nos preguntábamos por qué era el capitán. Bueno, evidentemente. Sí. Tiene lo que hay que tener. De acuerdo con vos. El pase fue malo. Sí. Desde la primera cámara, la perspectiva era que hubo que pase. Después se vio colgado. Tuvo que exigirse demasiado. La tiró muy larga. Montero viene al cobro. 45 de partido. Para mí la figura del primer tiempo es el arquero Justice. Así es. No deja espacio el cobro Calderón. Sabe que lo ve encerradito. Viene y sale con los puños. Deja rebote. Le puede pegar Pinto. Ah, Matías. Sí le quedó enganchada a Matías. Pinto no duerme. Salas. Fuera pelota el segundo. Palo. Saltaba primero allí. Se levantaba González. Y suerte. Sacará desde el fondo Jonathan Justice. Pensar que el partido empezó con Justice saliendo mal a cortar una pelota en el aire. Después se reivindicó. Es un arquero rápido. Tiene buenas piernas. Lee bien las jugadas. Pide tranquilidad. Enrique García. Porque claro, ya aguantó todo el primer tiempo. Paraguay. Haciendo negocio. Ya repuso Justice. Gana Íñiguez. Tiene que reventar así Álvarez. Este es John Salas. Viene pisando y apoyándose siempre en Pereira. 15 segundos para el término de la primera parte. Para que usted no se mueva porque volvemos con The Express After Show. Montero que la mantiene sobre la banda. Montero y el toque tranquilo con Íñiguez. Le va dando trámite a la primera parte. Íñiguez con el pelotazo para Farfana. Buena pelota para Abrigo. Le puede pegar. Ya un la cambió. Ahí está Diego. Diego llegó muy tarde. No la pudo controlar. Todavía no se acaba el primer tiempo. La tiene Pérez. Le gustó el partido. No se va a dar otra. Y sí. Lleva un minuto. Lleva un minuto y veinte. Y aquí qué pasó. Osorio que mete el centro. Viene desviándolo. Tiene que salir y Justi se corregir la trayectoria. En los últimos cinco minutos generó más que en todo el primer tiempo. Y se le escapó. Porque lo tuvo Pinto. Porque recién también lo tuvo Aravena. No supo definir. Cero a cero por ahora negocio para el equipo venezolano. Nosotros vamos a hacer una corta pausa. Estaremos de vuelta con The Express After Show. Por el momento. Cero a cero entre Coquimbo Unido y Aragua. Fútbol Club. Volvemos.